En noviembre de 2014, un escándalo fiscal masivo golpeó Europa. Las filtraciones de Luxemburgo revelaron que más de 350 grandes empresas prácticamente no pagaron impuestos sobre sociedades gracias a acuerdos fiscales firmados con Luxemburgo. Esto hizo dirigir todas las miradas hacia la evasión fiscal empresarial. Los líderes europeos ahora nos han prometido que esto se ha cambiado. Pero, ¿lo ha hecho realmente? El 15% de los países en el mundo son paraísos fiscales. Por culpa de ellos, los estados y los ciudadanos pierden cada año al menos 170.000 millones de euros por impuestos no recaudados, que es tres veces el PIB de Luxemburgo. También es más del doble de los impuestos sobre la renta que la ciudadanía del Estado español pagó en 2013. Estos paraísos fiscales están más cerca de lo que piensas. ¿Sabías que el 10% de los beneficios obtenidos por las empresas estadounidenses están registrados en Luxemburgo? En los Países Bajos residen alrededor de 20.000 empresas tapadera que solo existen sobre el papel. Solo en Londres, más de 36.000 propiedades pertenecen a empresas localizadas extraterritorialmente en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no son para contribuyentes normales. Solo existen para las grandes corporaciones y para personas ricas. Es el momento de actuar. Y esta vez, de verdad. Tenemos muchos paraísos fiscales en Europa que están conectados con muchos otros paraísos fiscales de todo el mundo. Pero Europa puede ser parte de la solución si se acuerdan las reformas fiscales adecuadas. Por ello, los verdes pedimos 10 cambios urgentes. Más en lacrisisfiscal.eu Por cierto, el número uno es proteger a las personas denunciantes.